Alphaview, aportando tu bienestar financiero. Sobre este mundo fascinante. Y ya a partir de ahí ya. Entonces yo no la puedo olvidar. Porque como digo yo. El primer amor no se olvida. Michelle con nosotros. ¿Cómo están chicas? Súper bien. Y feliz también de estar aquí contigo hoy. Yo estoy muy contenta. Hoy vamos a hablar de Construyendo tu futuro. Conoce los productos del mercado de valores. Tenemos una conversación donde vamos a volver a tocar bases sobre esos puntos importantes. Que una y otra vez les repetimos. Aquellos que están involucrándose en el mercado de valores. Pero también quizá no han hecho una inversión. Pero puede que tengan varios. Y que hay conocimientos todavía que podemos adquirir a través de la conversación con ustedes. Entonces yo voy a comenzar presentándolas formalmente. Porque nosotros somos gente seria aquí. Nos vamos con Anabel de Moya. Quien es gerente de negocios en la oficina de Punta Cana. Qué rico. Qué delicia. Qué delicia. Me da mucha envidia. No te lo voy a negar. Posee más de siete años de experiencia en el mercado financiero. Enfocada y especializada en el desarrollo de negocios en la zona este del país. Correcto. Y tenemos a Michelle García. Directora de negocios que posee más de 20 años de experiencia combinada en el área de negocios, del mercado bancario y de capitales especializada en grandes patrimonios. Así es. Así es. Pues chica, vamos de una vez con eso. Nosotros tenemos un segmento para romper el hielo aquí. Finanzas sin filtro. Entonces, ¿quién va a coger primero? Ay, ay, ay. Señores. ¿Quién va a coger primero? Vamos a ver. Esto es grande. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es, cuál es? ¿Qué te suena mejor? ¿Recibir mil pesos todos los días por el resto de tu vida? ¿O un jugoso depósito único de un millón de pesos ahora mismo? Ya la gente se sabe mi respuesta. ¿Cuál es la tuya mejor? Yo cojo mi dinero de una vez. ¿Y esto? Mira, la verdad es que es tentador. Porque uno se pone a pensar, si yo recibo ese millón hoy, lo pongo a invertir, en cuánto va a crecer mañana. Pero, si pensamos un poquito más, los mil pesos diarios son 365 mil pesos al año. Con lo cual, eso es un 36% ya de la inversión completa inicial. Espera, te que me dijiste 365 mil. Estos son mil pesos diarios por el resto. ¿Y si yo duro 20 años, son 7 millones? Tú no vas a durar 20 años, tú vas a durar mucho más. Más. Porque tú eres una niña muy pobre. Por 2, 40, 14 millones. Es correcto. Entonces, evidentemente, yo creo que yo me fuera por la parte de los mil pesos diarios. Con lo cual, ya el 36% de ese mundo, tú lo recibirías anual. Pero. Por algo usted es director de negocio y yo llevo este podcast. ¡Vámonos! Ay, yo creo que me gusta mi dinero ahí. Ese es mi problema. Pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. A cualquiera. A mí también me gustaría recibirlo. Ok. Entonces, ¿consideras que la educación financiera es importante para todos? Definitivamente sí. Yo creo que, de hecho, si a nosotros desde el colegio, desde inicios, nos dieran clases de educación financiera, yo creo que la vida fuera más bonita. Sinceramente. Yo. Para todos. Y muchos. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso debería ser una materia obligatoria. Y yo creo que muchos nos evitáramos muchos dolores de cabeza. Sí. Ah, sí. Literalmente. Bueno, entonces, por favor, esto es un llamado al Ministerio de Educación. A que le incluyan el pensum de las escuelas. Oye, mía, está en la universidad. Tú sabes, porque yo me pongo a pensar, y no en todas las carreras dan finanzas. Y eso debería ser un obligatorio, porque no importa lo que tú hagas en tu vida, las finanzas van de la mano. Correcto. O sea, todo el mundo maneja sus finanzas para comenzar por ahí. Totalmente. Pero te digo una anécdota mía muy breve. Yo entro a la universidad y obviamente incurro en la administración de empresa porque eso era lo que yo quería estudiar. Pero sin tomar en consideración la amplia gama de contabilidad, de finanzas, de cálculo, tú sabes, yo estaba saliéndole corriendo a eso. Y al final, mira dónde termino, pero es como te digo, o sea, uno tiene como ese miedo. Ese miedo a los números. Correctamente. Que cuando después tú lo vas enfrentando, tú dices, no, pero espérate, que esto es necesario en la vida definitiva. Pero en mi época, que eso fue el otro día, ¿eh? Claro que sí. Eso fue el otro día. Tú y yo somos contemporáneas, Michelle. No se hablaba de mercado de valores. Yo no recuerdo en la universidad haber tomado ninguna materia de eso. Y apenas las personas que yo conocía quizás conocen el término de un certificado bancario. No pasa de ahí. ¿Ok? O sea, que yo creo que hay mucho por hacer. Desde el cole, claro, sobre todo la importancia de inculcar el ahorro en los niños. Correcto. La diferencia de ahorrar e invertir, de instrumentos financieros en el mercado. Ha cambiado un poco, pero todavía nos falta mucho. Sí. Y de verdad que me encanta la pregunta que da pie a esa idea de que sea parte de nuestro plan educativo. Ahora, si no es como padres, creo que tenemos una responsabilidad de educar financieramente a nuestros hijos. O sea, si las herramientas ya no nos la da la parte público-privada en la parte de educación, asumámosla nosotras. Correcto. Pero es que son muchos dolores de cabeza que le evitamos, porque es que los grandes problemas, señores, son por dinero. Es así. Es así, definitivamente. O sea, que nada, todo va a estar bien. Aquí terminamos este momentico relajado dentro de Alphaview. Y vamos entonces a conversar con Anabel y con Michelle sobre todos estos productos, estas herramientas que hay dentro del mercado de valores, como mencionaba al inicio, para aquel que va a ser un primer inversionista, como aquel que ya tiene un tiempo en el mercado, en el mundo de la inversión. Así que vamos arriba. Entonces, lo primero. Tú que vienes desde Punta Cana, que te sacaste ahora mismo la arena, los zapatos. Entonces, cuéntame cómo ha sido la acogida del mercado de valores y de Alphaview en específico dentro de esta zona. Mira, Lorena, déjame decirte, de casa de Rero Cuchillo de Padre. No, yo imagino que tú casi no vas a la playa. Dime eso para que tú veas, Anabel, que vamos a tener serios problemas. Tú casi no vas a la playa. Vamos, la frecuentamos, pero imagínate. No, mentira. No, no, no. Es una delicia, definitivamente. Tranquila, pero le pasa a mucha gente que vive en el este, que con el trajín del día, o sea, no, iría como uno que va a verse los fines de semana. No, hay gente que me dice, imagínate que tú sales de la oficina y de una vez tú estás para la playa con un trago. Y yo, ojalá, pero no. Mundo ideal, señor. Mundo ideal, sí. Mira, qué decirte. Orgullosísimos nosotros de saber que ciertamente somos los pioneros en la zona este del país. Y me encanta que hemos podido ir cambiando ese mindset del pensar de la mayoría de, vamos a decir, de las personas que realmente viven en la zona este, porque es muy atado al tema de que lo inmobiliario es lo rentable. Entonces, ya el mercado de valores se ha ido ampliando y ya esa mentalidad también ha ido cambiando un poquito, sobre todo con esa educación financiera que constantemente, pues, nosotros que estamos dentro de la zona, estamos apoyando y llevando a que eso también pueda ir fluyendo un poquito. También apoyando muchísimo que la persona se pueda autogestionar a través de AlfenLínea y que vayan conociendo ahí esos productos que nosotros, a través de nuestras plataformas, obviamente, podemos brindarles a los clientes. Sí, porque encima de que fuimos el primero, ya estamos demasiado adelante en la parte digital. O sea, el hecho de que tú puedas, a nivel tecnológico, seguir todas tus inversiones, tener acceso a la información. O sea, hay que decir lo que estamos adelante. Te recuerdo que esta oficina es punta cana, pero maneja todo lo que es la zona este. De manera que eso que tú acabas de decir es tan importante, porque una persona que está en Bávaro o que está en Higüey o que está en La Romana puede abrir online su cuenta en 24 horas y la verdad es que ha sido un palo, como decimos los dominicanos. Definitivamente. Estoy feliz de ser entonces parte de esa expansión del mercado de valores en la República Dominicana y qué bueno es que ustedes han tenido esa visión de tocar esas puertas, esos espacios. ¿Todavía otros no se han atrevido? Totalmente. Y nosotros hemos sido valientes. Muy bien. Entonces, vamos a entrar, como digo yo, un poco a mercado de valores 1.02. Este sería 1.02. Ok. Con estos beneficios de que si renta variable, renta fija, ¿cuáles serían esas diferencias? ¿Cómo se manejan esos productos? Fíjate, mira, la renta fija, te lo voy a poner bastante fácil. En la renta fija, un cliente desde hoy sabe lo que va a recibir desde que compra la inversión hasta que finaliza a su vencimiento. Siempre y cuando no se salga de la posición. De manera que si yo compro un bono a cinco años a un 10%, ese 10% va a ser fijo por esos cinco años. Ok. Tengo esa garantía, esa seguridad. Siempre y cuando no me salga de la posición. Eso se llama renta fija. Ahora, la renta variable, que es diferente. Ahí podemos poner el ejemplo de las acciones. No es fijo porque esto depende de un desempeño específico de la empresa que es emisora. Entonces, todos los años vas a estar fluctuando en tu dividendo. Entonces, eso es sumamente importante porque los clientes quizás mayores o personas que viven de una mensualidad específica no pueden comprar o no deberían comprar renta variable. Necesitan un producto de renta fija que le asegure una mensualidad. Ok. De hecho, la palabra lo dice. Es renta fija y renta variable. Sí. Y son instrumentos que dependiendo también del perfil del inversionista, si es alguien más arriesgado, si es alguien más conservador, influyen que tú tomes la decisión de cuál de todos los productos tú adquieras. Totalmente. Hay un término, el perfil del inversionista. ¿Qué es eso? Mira, justamente como tú comentabas, el perfil del inversionista es lo que a nosotros como corredores, y de hecho de cara hasta el mismo cliente, le va a dar la luz de cuál es el producto que más adecua a esa persona. Eso fue lo que hizo Michelle conmigo. Vamos a ver tu perfil del inversionista. Y va, mi amor, con mi tareita. Yo pensando, ¿qué hay? Tú vas a ver cómo me la voy a privar aquí. No. La voy a privar. Mi hija, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, fue simple. Sí, fue simple. Bueno, y dentro de los perfiles, pues sí, ciertamente tenemos un perfil conservador, un perfil moderado, un perfil ya más agresivo, que obviamente es lo que nos va a dar esa luz de cuál es el producto que le vamos a ofertar al cliente. Un perfil conservador, pues obviamente es un perfil de un cliente que ciertamente, como dice la palabra, no es arriesgado. Es cero tolerante al riesgo. Sí. Lo segundo. Dame el favor, dime cuánto es al final. No digas que tú me vas a cambiar. No, dame. Para nada. No me hable de renta variable. Un perfil moderado, pues obviamente es un perfil ya un poquito más adentrado a ese, tal vez, da un poquito de riesgo, pero todavía déjame un poquito ahí más en lo seguro. Ya más agresivo si es un cliente que ciertamente, como dice Michi, cliente que puede entrar en en el mundo de las acciones, que está dispuesto a que ese grosso de capital, independientemente se pueda ver afectado o no, pero siempre con la visión de que prefiero la mayor rentabilidad posible, no importa qué. ¿Cierto? Entonces, sí, ahí es importante que eso lo tengamos bien pendiente. Y ese perfil de inversionista es algo que ustedes trabajan con cada persona que se sienta frente a ustedes, que ustedes conocen o que han conocido cuando es justo trabajan con los negocios como corredores. O sea, ¿tú te sientes lo primero que tú haces eso? Totalmente. Es que esa es mi base para yo saber qué realmente es lo que el cliente necesita. Definitivamente. O sea, imagínate que tú, en tu caso, para ponerte un ejemplo, en base, obviamente, a las preguntas que vamos completando dentro del mismo formulario al momento de abrir la cuenta o en una misma conversación inicial, ya yo puedo ir teniendo una luz de realmente por dónde va ese perfil. Entonces, de tú ser un perfil conservador, no te puedo ofertar un producto que sea de una rentabilidad variable donde posiblemente el riesgo sea un poquito mayor. Entonces, ahí tenemos que tomar eso mucho en consideración. Yo voy a traer entonces esa conversación que yo tuve con Michelle aquella vez, cuando nos sentamos una frente a la otra, y yo dije, wow, esta conversación está muy profunda. Y me dice, ¿cuáles son tus planes? Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo, bueno, mira, mis planes son estos. Yo estoy ya comprometida. Yo entiendo que próximamente vamos a poner fecha. Porque yo estaba en ese momento. Yo de casi donde le decía, mira, yo en realidad yo no sé. Me salió bien al final. Me salió bien al final. Pero mira, amiga, pero nada, el punto es, no lo desvirtuemos. El punto es que cuando yo te cuento que esos eran los planes que tenía próximamente, entonces tú ahí me dijiste, y yo decía, wow, qué pregunta tan profunda para decidir qué producto yo voy a tener. Porque, ¿cuál es el punto? Yo lo que quiero saber cuánto me va a dejar y ya, como que uno va como con ese enfoque. Y tú me dijiste, tú no haces nada conteniendo algo, un plazo muy largo, porque al final, tú necesitas liquidez ahora mismo. Tú necesitas que si tú, si tú estás planificando bodas, si tú estás buscando casa para organizarla, tú tienes que tener liquidez. Entonces, ¿qué es lo que tú estás hablando, mija, de año y dos años? ¿Qué es eso? Y yo dije, eh, 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 me dije, mirá, este es el dinero, lo que tú quieras. La confianza, importante la confianza. Sí, me diste muy, debo decirlo, y por eso es que te menciono que te lo es popular aquí en Alphaview, porque en definitiva me diste la confianza. Y eso es una de las cosas que yo resalto a la hora de tú elegir un puesto de bolsas y un corredor. Correcto. Es que te dé la confianza, porque la mayoría te ofrecen productos muy similares. Ahora, que sepan qué es lo que exactamente va contigo, pero además que pueden tener una relación que te facilite la vida, porque me la facilitan, ¿entiendes? Eso al final es en definitiva un punto a favor. Entonces, yo me siento súper feliz por eso. Amén, gracias. No, no, óyeme, pero anoté una palabrita que quiero mencionar ahorita, tranquila. No, acuérdate que yo estoy en todos los canales, estoy en todos los canales. Entonces, en el caso de las inversiones que son a largo plazo, hay muchas personas que le temen porque lo ven súper lejos. Y cuando tú comienzas en el mercado de valores como inversionista, eso te da cierta resistencia. Sí, correcto. ¿Qué a ustedes le pueden recomendar a alguien que tenga esa visión? Bueno, el perfecto ejemplo eres tú. Lo bueno de esto, fíjate, las inversiones a largo plazo empiezan desde un año y ya los soberanos llegan a los 1,060. O sea, ya te puedes imaginar el rango que tenemos en instrumentos que van en largo plazo. Pero menos mal que en el mercado de valores tú tienes estructuras, como la que mencionabas ahorita, que vienen de 365 días hacia abajo. O sea, un cliente que necesite liquidez 15 días, 30, 60, 90 días, son estructuras bastante manejables con plazos muy buenos, la verdad. Y entonces en el caso, igual de largo plazo, tampoco hay que temerle, yo entiendo, porque así como en ese momento me diste ese consejo, ahora que soy madre, tenía justo, estaba, yo dije, bueno, mi hija trabaja conmigo en los videos, yo no puedo ser una madre abusadora, que no le pague. Entonces yo dije, le voy a abrir una cuenta para que yo poco a poco vaya poniendo dinero en esa cuenta, lo ahorro. Y ya cuando tengo una buena cantidad, pues entonces hablo con Alfa, en este caso Maciel, que es quien está trabajando conmigo, en mi corredora. Entonces al final se dio una oportunidad, me llamó, mira, tú tienes algún, yo le digo, mira, justo tengo el sueño de Antonella. Pero ese sueño no es ahora, ese sueño le falta mucho. O sea que tú sabes que, bueno, puede tener tanto tiempo, pues vamos arriba. O sea que va a depender mucho en la etapa que tú estés, y qué tú quieres hacer con eso. Entonces no hay que tenerle miedo a largo plazo. Yo creo que es un tema de planificación financiera. Totalmente. Planificación y que ahorita posiblemente lo vemos ese tema, porque es muy importante, y diversificar. Porque tú puedes tener ambos a la vez. O sea, va a depender mucho, como lo hablamos, de tu perfil, pero entiendo que sí cabe para que sean ambos. Entonces vamos a entrar en más detalles sobre el corto plazo y el largo plazo. Hay diferentes productos para eso. Tú mencionabas, tú hablas de mil años. ¿Cómo es eso? No, no, no. Yo quedé mala con eso. O sea, yo traté de actor normal. Tú sabes cómo decir que sí, mil años, sí, yo lo voy a poner mil años. No, no, dos mil sesenta es el último vencimiento de un bono soberano. Ah, ok, ok, gracias. Pero ese es el último. Pero los cortos, Anabel, quizás te menciona un poquito de los corto plazo, que es, de hecho, el instrumento, yo te diría que estrella, porque cuando el cliente, no te quito la palabra, porque si no me voy en una. Vamos a ver. Bueno, ciertamente los productos a corto plazo, bueno, sobre todo nosotros como Alfa, ya sé que anteriormente en otros podcasts se ha comentado, se ha detallado cada uno como tal, pero sí mencionándolo brevemente nuevamente, lo que es el Alfa Plus, el Alfa Forward, el Flex, cada uno tiene una característica particular que ciertamente se adapta a la necesidad de cada cliente. Son nuestros productos a corto plazo, con rentabilidades espectaculares, que definitivamente esa renta fija, donde un cliente se puede planificar sabiendo lo que desde hoy va a rentabilizar su inversión al vencimiento. Hay clientes que ciertamente necesitan que esos fondos, o sea, los intereses que esos fondos les generen los necesitan mensualmente. Tenemos la posibilidad, bajo uno de esos productos, de que el cliente pueda percibir su rendimiento mensual y que pueda vivir de ellos en cierto aspecto. Sobre todo, como comentaba Michi, un perfil ya de una persona muy adulta, que realmente esos ahorros que tiene ahí, que lo pueda seguir rentabilizando, pero a su vez pueda vivir de ellos tranquilo. O sea, que sí, los productos a corto plazo son espectaculares y dentro de ellos también entra la parte de lo que es los fondos de inversiones abiertos. Son productos que también te permiten esa entrada y salida rápido y de liquidez también muy inmediata. Y en el caso de esos productos que tú mencionas, ¿cuál sería la diferencia? Si todos son de corto plazo, ¿dónde está en el Alfa Forward, el Alfa Plus, el Alfa Flex? ¿Y cuál sería como lo que tú dices que puede diferenciar uno de otro? Sí, ahí lo que va a depender mucho, por ejemplo, es lo que está indexado a cada producto. Por ejemplo, un Forward es lo más similar a un certificado de la banca, ¿cierto? Tú tienes tu título bajo tu nombre en la única centralizadora del mercado, que es Cebaldón. Ya sé que hemos comentado un poquito sobre eso anteriormente en otros podcasts. Y obviamente el Alfa Plus es nuestro mutuo estructurado, como nosotros le decimos, que tiene un subyacente de lo que son bonos de Banco Central, bonos de Hacienda, y por ende te dan un porcentaje un poquito más atractivo. Ya con lo que es el Flex, es el que te permite recibir esos pagos mensuales, de esos rendimientos, con la misma modalidad de lo que es el Alfa Plus. Ok, perfecto. Y entonces, ¿hay otros más? Tú mencionabas el fondo de inversión. ¿Cuál otro tenemos en la parte de largo plazo? Ya aquí entramos con el tema de los largos plazos. Estos se mantienen en los cortos, ¿cierto? Ya a largo plazo podemos hablar de bonos, como comentaba Michi. Dentro de los bonos, ¿qué son los bonos? Los bonos son, pues, deudas de... O sea, deudas... ¿Se me fue? Instrumentos de deuda. Instrumentos de deuda, perdón, exactamente. Instrumentos de deudas que ciertamente sí te permiten ya tener un plazo mayor. Ciertamente son de renta fija también. Y ahí van adentro lo que son los bonos gobierno, lo que viene siendo bonos de Banco Central, bonos de Hacienda. Y como siempre decimos, si usted tiene un problema con eso, es porque usted está listo con el pasaje en mano y el pasaporte para irse del país. Sí, ya lo sabes. Totalmente. Y también entran algunos bonos corporativos que también tenemos en el mercado, que también son interesantes. Y en el caso del comportamiento del mercado, porque yo hablaba sobre la confianza que te da cuando tú hablas de títulos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, o sea, estamos hablando de instituciones que son primordiales para la estabilidad económica, ¿verdad? Y para el movimiento financiero. Pero, ¿el comportamiento del mercado, o sea, en general, afecta la inversión? Sí, definitivamente que sí. Ahorita hablamos de una palabra que en este mundo financiero es muy importante, y es diversificar. Ese es el pilar principal para todo portafolio de inversión. Te afecta. Por eso tú tienes que buscar qué alternativas tiene el cliente o qué puedes hacer en su portafolio para que eso te afecte menos o no te afecte. Por ejemplo, tenemos que diversificar, si es posible, en un portafolio moneda. Sabemos que el peso regularmente se devalúa anualmente. Entonces, si podemos tener un poquito de dólares, un poquito de pesos, fuera el mundo ideal. Segundo, diversificar en instrumentos. ¿Por qué? En un momento donde tú compras, por ejemplo, bonos de renta fija a largo plazo y el mercado va en contra tuya, las tasas, y tú quieres salir a vender porque necesitas liquidez, puedes tener una pérdida. Entonces, eso se llama riesgo de tasa de interés. Para yo eliminarlo, o por lo menos hacer un balance en mi portafolio, yo pudiera tener un poco de bonos de renta fija, largo plazo, y otro, como hablábamos ahorita, tener un balance con algo a corto plazo, es una estructura, que esa estructura a corto plazo sí no tiene riesgo de tasa de interés. Y te diría yo, por último, tercero, si es posible, el patrimonio lo permite. Ojo, porque, ¿verdad? Todo va a depender. Sí, diversificar en jurisdicción. Es decir, si yo tengo la facilidad y la oportunidad de invertir aquí en Alfa en República Dominicana, nosotros tenemos filiales a través del grupo como Alfa Securities en Panamá, tener dinero custodiado fuera, o la representación de UBS Suiza, que es uno de los bancos que manejan patrimonios más grandes del mundo. Concho, si puedo, sería lo ideal. Entonces, con esas tres premisas que tienen que ver con diversificación, pues creo que tú tienes un balance y puedes mitigarlo. Me encantó, mira, esa versión de romper las barreras, o sea, de olvidarnos de eso y de pensar también que hay otros instrumentos fuera que nos pueden dar la confianza a través de ustedes de hacer esa inversión. Mira, ahí va, estoy apuntado. Tú ves, ustedes, en que todavía se aprende algo. Entonces, si yo fuera a hacer mi primera inversión, háganse de cuenta que Lorena se sentó frente a ustedes por primera vez. ¿Cuál sería la recomendación de parte de ustedes para este primer inversionista? Bueno, aquí básicamente es acercarse a nosotros. No nos tengan miedo. Motívense. Rompan ese miedo. Sí, ciertamente es sumamente fácil. Abrir una cuenta con nosotros es bastante sencillo. De hecho, nosotros tenemos una cuenta express que te permite abrir una cuenta en 48 horas o menos. Sí, sí, sí. Donde el mínimo es 90 mil pesos. Donde también ese pensar de que para entrar al mercado de valores hay que tener un volumen muy elevado no es así. Desde 90 mil pesos, o sea, en adelante pueden abrir cuenta con nosotros. Es sumamente fácil. A través de nuestras plataformas también pueden hacerlo. Y solamente empezar a cliquear, ver todos los productos que tenemos a través de nuestra Alfa en línea. Y nosotros dijimos en el programa anterior la importancia de educarse. Correcto. Y que eso es algo que tiene Alfa. Bueno, este podcast es un ejemplo. Totalmente. Es una herramienta de educación para que tú vayas nutriéndote y cuando tú des el paso, no lo hagas hacerse la ignorancia porque ya tú sabes. Aparte de, como tú bien mencionas, o sea, fíjate cómo yo me senté y no sabía absolutamente nada. O sea, yo no sabía nada. Totalmente. Yo no sé qué yo decía ahí. Yo no sabía nada. Ya he aprendido poco a poco después de unos años en Alfa View. Pero, pero fíjate cómo, cómo al final me atreví. Entonces, es eso. Ten la conversación, como tú bien mencionas, Anabel, y a partir de ahí las cosas fluyen. Yo quisiera que entráramos entonces en una conversación más profunda para saber qué se espera del mercado de valores próximamente. Mira, muchas cosas buenas. Lo primero es decirte que hoy es un excelente momento para invertir. Hay una coyuntura de mercado donde las tasas están exageradamente altas. Bueno, para los clientes, ¿no? El corto plazo está dando unas tasas muy atractivas. Entonces, no desaprovechen esa coyuntura. Lo segundo es que no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, se espera que las tasas vayan a bajar. Entonces, con un escenario a que se visualiza de esa forma, lo ideal es comprar un bono a largo plazo. Con lo cual, si las tasas llegaran a bajar, tú vas a tener una apreciación de capital más el carry del bono que compras. Entonces, eso sería una excelente inversión. O sea, que en el corto plazo... Que si tienes la posibilidad de hacerlo a largo plazo, en vez de corto plazo, esa es la recomendación que hay. Las dos. O las dos. Las dos son buenas oportunidades, pero el largo todavía mucho más. O sea, el que no puede tener la plata para un horizonte mayor, pues el corto es el momento. Entonces, abran las cuentas y aprovechen esa coyuntura. Es el millón de dólares ahora. No, y además de que se visualiza que otras empresas... Ahorita quizás nos hablamos un poquito de las acciones, pero se visualiza que otras empresas ya salgan a emitir. No sé si llegará este año, ojalá que sí. Y eso son excelentes oportunidades de negocio. Fíjate que recientemente salió César Iglesias anunciando el pago de dividendos. Señores, el año pasado que salió esta emisión, el cliente que participó en el primario compró a 128 pesos y ya hoy se cotizaba a 142. Lo vi en el dashboard. Y eso es un 10% de crecimiento de tu acción. Si yo la anualizo, me da un 13.9, o sea, casi un 14. O sea, que enhorabuena al que compró y se suma el dividendo que van a pagar entre este mes y el próximo, con lo cual se sube un 7% de tu rentabilidad. Claro, aparte de lo que tú quieras. Igual Proamérica pagó el mes pasado como un 9% prorrateado de su dividendo. O sea, que ese es otro producto que quizás no lo vimos ahorita y sí es una oportunidad. Perdón por el paréntesis, pero yo anoté algo ahorita que tú dijiste que dije, lo tengo que mencionar. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? No, no, espera. Hay un producto, sí, que es que a mí me apasiona porque a mí me gusta mucho. Se llama administración de cartera. Y es entre tantas cosas que nos diferencia de la competencia. Tú dijiste, todos ofrecen productos similares. No. ¡Oh, my God! Bueno, bueno, es nuestro diferenciador. Te vi la cara, yo le vi la cara. Yo dije, vamos a ver, la puntu. Te voy a meter una reposita que me la pasan como las mamás, que te la tiran a los tres días. No, no, mira, fíjate. No, pero bien, bien, bien. Sí, este producto, obviamente, no lo inventó Alfa, sino que esto se comercializa a nivel internacional de toda la vida. Pero hace dos años, Alfa lo lanzó aquí en el mercado local y somos los únicos y los primeros que lo hacemos. O sea que no, mi amor, no tenemos los mismos productos. No, no, sí somos diferenciales, pero ese no, mi amor. Bueno, este no. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido muy buen desempeño. Y a diferencia de lo que tú mencionabas, que tú decías, por ejemplo, yo quiero hacer, ¿qué yo debería hacer? Tú tomas la decisión como cliente. ¿Qué moneda quiero hacer? ¿Qué bono voy a invertir? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Cuándo voy a vender? Aquí es diferente. Aquí hay clientes que dicen, Michelle, tú sabes, yo tengo estos 100 mil dólares, yo no los quiero manejar porque no sé o no tengo tiempo, prefiero que me lo maneje un equipo de profesionales como ustedes, que hay un departamento para eso. Y Alfa, bajo un contrato discrecional o un perfil del cliente que te dice, yo soy conservador o agresivo, hace compras o ventas sobre ese portafolio logrando o buscando un mejor desempeño de lo que el cliente hubiese hecho directamente. Y la verdad que nos ha ido bastante bien, hemos tenido muy buena comida. Mira, tú sabes, por dos razones me encanta ese producto y ya habíamos hablado de él, pero nunca me había expresado por qué me gusta, por dos razones. Número uno, yo no soy experta financiera y aunque yo te puedo decir, yo lo quiero en dólares, tú me vas a dar un consejo, pero yo tomo una decisión en base a un clic que hace en el cerebro de Lorena. Yo te digo, no, 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 mejor vamos a hacerlo en peso, eso es lo número uno. Y número dos, tú sabes lo rápido que va la vida. Sí. Si hay veces, yo, así no me va a matar, pero yo tengo meses que quiero abrir una cuenta por la empresa y yo digo, yo quiero hacerlo, pero hasta sentarme para buscar los papeletas, a eso a veces a uno se le disculpe. Entonces, el hecho de que ustedes tengan ese servicio, donde yo les digo a ustedes, mira, ten mi dinero, ayúdame, o sea, ayúdame a hacer de ese dinero una verdadera inversión, donde yo les saque el mejor provecho, y eso es un palo. Es así, es así, por eso hemos tenido mucha acogida, y la verdad es que el desempeño, como te decía, ha sido muy bueno, o sea, ha sido superior a lo del mercado, y la gente está muy contenta. Correcto. Muy bien. Así que vienen, hay muchas oportunidades, señores, yo los animo a que se enamoren del ahorro, que es una palabra que yo siempre suelo utilizar, me pasó en mi vida, a mí personal, me enamoré y no paré en esa bola de nieve, que se enamoren, y sobre todo que se den la oportunidad de abrir ese cuente y tenerla activa, porque es que sé que vienen muchas oportunidades, fíjense con lo que pasó desde San Iglesias, y que estemos pendientes. Que estemos pendientes, algo, una de las preguntas que le iba a hacer es sobre medios de información, pero lo tocamos, hablamos de Alfenlina y todos los documentos que hay, hablamos de este podcast, pero también lo corrió, yo amo lo corrió de ustedes. Son chiquísimos. Claro, porque es que al final ahí hay muchos datos, y es fácil, o sea, tú lo ves, tú dices, su bata, tanto, no, ok, sí, puedo, fulana, dámelo, entonces, también busca estar constantemente informado, para tú saber cuándo es una buena oportunidad, y también decirle a tu corredor, mira, yo tengo tanto, cuando tuve un chance, por favor, avísame, que ya yo estoy dispuesta. Totalmente. A abrirte también a que esas cosas pasen, que eso, sí, bien, bien. Sí, no, y eso, correcto, no, no, y como dice Misha, esa parte es fundamental, sobre todo cuando tú tienes, como tú dices, esa comunicación directa con tu corredor, que ya el corredor sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres, y que esa comunicación siempre sea constante, como yo digo. Entonces, yo voy a agregar un bonus de pregunta, ¿qué no debe hacer alguien para una primera inversión? ¿Qué no hacer? Ya hablamos de lo que debe hacer, yo quiero escuchar de ustedes, mis expertas, ¿qué no debería hacer? No llevarse a su corredor, mentira. No, no, no. Wow, está difícil. Yo lo que creo, no, es que, mira, hay mucho desconocimiento, como hablamos ahorita, de falta de educación financiera, y muchas personas piensan que el mercado de valores te va a ganar la lotería, con lo cual no es ni cerca. O sea, el mercado de valores va a eficientizar tu manera de cómo hacer la tesorería o tus finanzas, te la va a mejorar, pero no a esos niveles. Entonces, yo creo que primero la gente debe ubicarse, ¿no?, de que son tasas muy atractivas, pero en relación a qué lo estamos comparando. Claro. Entonces, no vamos con esa expectativa. Me encanta eso, porque a veces me dicen, pero entonces yo le digo, pero mi amor, espero un momento, tú querías, tú quieres entrar al mercado de valores o vas a saltar un banco. ¿Cuál era tu documento? O sea, no te entiendo, de verdad. Sí, correcto. Eso pudiera ser una. No sé, Anabel, si tú tienes... No, mira, me encanta eso que menciona Lorena, porque de hecho nos pasa, nos pasa que hay clientes que de hecho tú le haces un ejercicio breve, basado en un monto tal vez no muy elevado, y te dicen, ay, pero eso es muy poco. Sí, pero tú estás empezando. ¿Qué te está dando otra institución? Claro que sí. No te está dando nada. ¿O otro instrumento financiero que te está dando? Correcto. Entonces, es mejor de a poquito, pero llegar, que no estar persiguiendo absolutamente nada, de que tu dinero te esté cogiendo polvo. O sea, que definitivamente... Se está dejando 0.025 centavos. Correcto. Y tú así pensando que te la estás comiendo. No, en un idioma muy coloquial, tú sabes. Yo soy un poco clara, soy un poco clara. Lo siento, lo siento, lo siento. Y entonces, para cerrar, un último consejo que me gustaría le dieran a las personas que nos escuchan sobre el mercado de valores, sobre esa primera inversión. Mira, yo te diría que empecemos por lo menos con un corto plazo. Que se animen, que rompan ese miedo, que de verdad empiecen, aunque sea con lo poco. Porque ciertamente el mercado está creciendo. Y como dice Michi, ahora mismo es un momento espectacular, sobre todo por las tasas que estamos viendo. Que en un futuro, obviamente, no podemos predecir, pero ciertamente, actualmente, lo que estamos palpando, ciertamente, es un momento espectacular. Pues ahí está usted, mi primer amor. Mi primer amor del mercado de valores. Yo cierro por lo mismo. O sea, hay muchas oportunidades y vienen más. Abran la cuenta. Dense esa oportunidad de conocer un poquito más. Y aprovechen esa coyuntura, como decía Anabel, de las tasas. Atrévense a comprar algo en largo plazo, sobre todo soberanos en dólares. Porque hay mucha oportunidad de tener apreciación de capital. Y evidentemente, cuando a un cliente le va a ir bien, a todos nos va a ir bien. Está contento y no va a querer dejar de invertir. O sea, que hay que enamorarse del ahorro y dejar asesorar por corredores que sepan llevar de la mano a sus clientes. Y instituciones como Alfa, que lo que quieren realmente es el bienestar colectivo. O sea, que estamos siempre a la orden. Mi número está siempre ahí. Y ahí está. Pues, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias, Michelle, por estar de nuevo. Me encantó tener esta conversación y por expresarte. Eso, que eres mi primer amor como decidero del mercado de valores. Me van a matar allá atrás. Volveremos, volveremos. Señores, y hasta aquí Alfa View. Nos vemos en la próxima entrega de otro episodio más. Chao. Super podcast. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Alfa View. Aportando tu bienestar financiero.